Cantinero La mujer que tanto amo Yo no quiero recordarla Me lastime el corazón Me lastime el corazón recordarla Cantinero por favor Sírvame un malicón Cantinero por favor Que la quiero olvidar Cantinero por favor No la quiero recordar Cantinero por favor Sírvame otra copa marcas Sírvame un malocón Que llene la copa Y este es el saludo musical De los pino chips He perdido mi cariño, he perdido yo mi amor Y ahora estoy con mis amigos porque quiero olvidar La mujer que tanto quiero, la mujer que tanto amo Yo no quiero recordarla, me lastime el corazón Candinero por favor, sírvame usted maldito Candinero por favor, que la quiero olvidar Candinero por favor, no la quiero recordar Candinero por favor, sírvame otra copa más Candinero por favor, sírvame usted maldito Candinero por favor, que la quiero olvidar Candinero por favor, no la quiero recordar Candinero por favor, sírvame otra copa más Sírvame, sírvame, sírvame otra copa más Quiero ahogar mis perros Vamos a ir y toma Con el alegre Baila con esa acción Mejor que licor Es la música de los niños A ver, hay sabor A ver, hay sabor